El Espíritu Santo Gozoypaz.mx Sinjatora.rg en español Dos páginas, grandes La página Jack Oswell No muy grande, pero tiene material importante Lógico, en inglés El canal de Youtube, Shalom132 Con muchos videos de enseñanza Para ti, para ti, para ti Y la radio Sinjatora Que está trabajando Las 24 horas, los 360 días Del año hebreo Puedes encontrar muchísimo material Material ahí, videos, audios Apuntes, todo es gratis. Nosotros en esta Kejilá no hacemos negocio Con la palabra del Todopoderoso Y hazlo pronto, baja todo el material Pronto, pronto, porque ya El tiempo se está agotando Prácticamente. Vamos A ver la Parashah de la Semana Esta Parashah, bendito es el nombre De la Abacados. Esta Parashah Ya está filmada, grabada Pero no de una De una manera aparte Entonces, es la Parashah Número 41 Y La Parashah Se llama Pinjas Pinjas Y esta Parashah Va de Números 25 Del libro de Números 25 A El capítulo 30 Verso 1 Del libro de Números Entonces, es Números 25 Del verso 10 En adelante Hasta el capítulo 30 Verso 1 ¿De acuerdo? La Japtará es Primera de Reyes Capítulo 18 Entonces, no voy a leer Todo, absolutamente Todos los capítulos En este caso Porque hay varias cosas Que vamos a considerar De hecho, ya está Ya está grabado En los cinco libros de Moshe Tú lo encuentras En video En el canal de YouTube Shalom 132 Y en audio En las páginas Gozo y Paz.mx Y sinjatora.org Dice aquí entonces Recordamos El pecado De Valpeor El pecado de prostitución De fornicación Más bien Dice el verso 9 Voy a leer del verso 9 25, 9 Lo tienen Y murieron En aquella mortandad 24 mil Entonces Yahweh Habló a Moshe Diciendo Fines Hijo de Eleazar Hijo del Cohen Aarón Ha hecho apartar Mi furor De los hijos de Israel Llevado de celo Entre ellos Por lo cual Yo No he consumido En mi celo A los hijos de Israel Por tanto Diles Aquí yo establezco Mi pacto de paz De Shalom Con él Ahora Subraya con él Es muy importante Lo que vamos a ver hoy Y tendrá Él Y su descendencia Después de él El pacto De la Quebuna Del sacerdocio Perpetuo Por cuanto tuvo celo Por su Elohim E hizo expiación Por los hijos de Israel En esta parasha Recuerda Cómo estudiamos La Torah Acá No estudiamos De decir Bueno sucedió esto Y esto Y esto Y hasta ahí Nada más No Vamos a ver Si nosotros Tenemos celo De Elohim Como lo tuvo Este Kadosh Barón El verso 14 Y el hombre del barón Que fue muerto Con la madianita Era Simri Hijo de salud Jefe de una familia De la tribu De Shimeón Entonces ponle así Pinjas Así lo vamos a poner Pinjas Mató a Simri Ahora Esta mujer Esta mujer La madianita No era una mujer cualquiera Era una princesa Del pueblo Entonces mató A Simri Y a la princesa Madianita Casbi Se llamaba Casbi O Casbi Más bien El acento en la I C A Z B Grande I Casbi ¿De acuerdo? Ahora Estamos viendo Que era nieto Del sumo Coenarón Entonces Su acción Fue contra La fornicación Fue contra Vayan anotando Amados precios Su acción Fue contra La fornicación Porque tuvo celo Porque era un varón Kadosh Aleluya ¿Sí? Y ya recordamos Entonces Para que se pueda Entender Por los hermanos Los ajín Que no estuvieron Hace ocho días Por alguna situación O los nuevecitos Voy a leer El capítulo Veinticinco Verso uno Moraba Israel En Sittim Y el pueblo Empezó a fornicar Con las hijas De Moab Todos el uno Omen Las cuales Invitaban al pueblo A los sacrificios De sus dioses Y el pueblo Comió Y se inclinó A sus dioses Y así Acudió Subraya Acudió Acudió El pueblo A Balpeor Y el furor De Yahweh Encendió Contra Israel Si anotaste Acudió Y Yahweh Dijo a Moshe Toma a todos Los príncipes Del pueblo Y ahorcalos Ante Yahweh Delante del sol Y el ardor De la ira De Yahweh Se apartará De Israel ¿Cómo está Esto aquí Que Yahweh Dijo a Moshe Toma a todos Los príncipes Del pueblo Y ahorcalos Ante Yahweh Está hablando Malaj Está hablando Malaj aquí Entonces Moshe Dijo a los jueces De Israel Matad cada uno A aquellos De los De los vuestros Que se han juntado Con Balpeor Ahora La idea Que quiero Que quede bien Aclarada hoy Amado Sajín Ya se les ha ministrado Anteriormente Pero esta palabra Anótenla La letra Q De kilo No verdad De queso Ya estabas poniendo Cuca Esa es tu tía La letra Q La letra U La letra B Grande La letra A La letra H Cubaj Ese es el nombre De una tienda Anótenlo Tienda Pero de culto Pagano Era una tienda O sea Una tienda Como una tienda De campaña Para que se entienda Era una tienda De culto Pagano Donde se tenían Relaciones Sexuales De acuerdo Ahora Pero ponle Entre paréntesis Ritual Era un ritual Siempre Era un ritual Siempre en el culto satánico Y a Shohamashé Le reprenda Está El sexo Por delante Por eso el obelisco En el Vaticano En Washington Y en todas partes De los mazones De los jesuitas Entonces Esto tiene un trasfondo Ya mucho antes Entonces Cubaj Era una tienda De culto ¿Qué? Donde se tenían Relaciones sexuales Pero de una manera Ritual Entonces Aquí Ellos ponían La imagen De ese Dios De ese diablo Abajo de la cama Ya se les había Ministrado desde hace años Esto Y entonces Invitaban A los Israelitas A tener relaciones Sexuales Y en ese momento Quedaban pactados Con el diablo Por eso el eterno Mandó la mortandad Todo juicio Del eterno Es justo Vale la redundancia Todo juicio Del abacados Todo castigo Del abacados Es justo Ahora Para retomar Entonces la lección El verso 6 ¿Lo tienen? De 25-6 Aquí un varón De los hijos De Israel Vino y trajo Una madianita A sus hermanos Recuerda Era la princesa Casbi O Casbi Vino y trajo Una madianita De sus hermanos A ojos de Moshe Y de toda la Queila De los hijos De Israel Mientras lloraban Ellos a la puerta Del Mishkan De reunión En pocas palabras Se puso Ante Moshe Retándolo Retando a la autoridad Como siempre hace el diablo Retando a la autoridad Delegada Y diciendo Mira ¿Qué? Yo tengo aquí Una princesa Madianita ¿Y qué? ¿Y qué? Eso es muy común Son espíritus De Jezabel Dice el verso 7 Y lo vio Fines Hijo de El coen De Eleazar Perdón Hijo del coen Aarón Y se levantó En medio de la queila Y tomó una lanza En su mano Eso lo ministra Hace ocho días Y fue tras el varón De Israel A la tienda A la tienda Cuba A la tienda Anótenlo Fue a la tienda Y fue tras el varón De Israel A la tienda Y los La lanceó A ambos Al varón De Israel Y a la mujer Por su vientre Ella deje que la tradición Judía Y yo digo verdadera Porque es prácticamente Posible Lo lanceó En los órganos genitales Y a la mujer Por el vientre Por si había concebido Que de una vez Muriera la descendencia Del diablo Así actúa El eterno Amados El eterno No necesita Tentarse el corazón Porque no tiene corazón Él todo lo que hace Es justo Y cesó La mortandad De los hijos De Israel Ahora todos El nueve Omen Veinticuatro mil Fue una baja Fue una baja del ejército Por eso he dicho Que después En los próximos censos De la tribu De Shimeón Bajó mucho El número De los hijos De Israel En cuanto a la tribu De Shimeón Porque Shimeón Siempre ha tenido Un carácter Agarrido Etcétera Pero más bien Impetuoso Ese sanguinolento Etcétera Ahora ¿Por qué hizo esto El eterno? Anótenlo El pecado Pudo haber Contaminado A toda La quejila A toda La congregación De Israel ¿Por qué? Porque la tentación Sexual es la más fuerte La tentación Sexual es la más fuerte Y cuando un varón Logra controlar eso Se vuelve un kadosh Está apartado Aparta sus ojos Aparta sus manos Aparta todo Aleluya Entonces este pecado Pudo haber Contaminado A toda la quejila Murieron Veinticuatro mil Por ese pecado Ahora Es muy importante Que nosotros Analicemos esto A ver Realmente Este hombre Bien Estuvo Tuvo celo Por el eterno Ahora Lo estamos teniendo Nosotros Vamos a ver eso A continuación En unos minutos más Ahora Pongan mucha atención En el verso 14 Del 25 Dice Y el hombre del varón Que fue muerto Con la madianita Era simple Hijo de Salú Jefe de una familia De la tribu de Shimeón Ya lo leímos Ahora La tensión Que quiero Que veamos Es que en esta parasha En esta parasha El eterno Hace recordar Por medio de Moshe Las anteriores Rebeliones Que habían tenido Por ejemplo Vamos al 26 En el verso 10 Vamos al 26 10 Si Amén Y la tierra Abrió su boca Y los tragó a ellos Y a Coré Coraj ¿Te acuerdas? El depilado Cuando aquel grupo murió Cuando consumió El fuego A 250 varones Para servir de escarnio Mas los hijos De Coré No murieron A ver todos El 11 Omen Ahora ¿Por qué no murieron? Porque esa es la enseñanza De esta parasha Porque ellos No se contaminaron Contaminaron Con el pecado De su papá Ahí no era un pecado sexual Era un pecado Contra la rebelión Una rebelión Perdón Contra la autoridad De Moshe La autoridad De Yahweh Delegada Moshe ¿De acuerdo? Aquí la cuestión Es esta Si tú te apartas Viendo que tu familia Es pecadora Entonces El eterno Te mirará Con buenos ojos Y ahorita Voy a llegar Hacia eso Pero antes También quiero Recordar Que Bendito es El Abacaduz En esta parasha Es apartado Anótenlo Es apartado Josué Yehoshua Para Se le Se le Delega El poder Perdón Se le delega El poder A Josué A Yehoshua Para que Él Introduzca Al pueblo Bendito es El Abacaduz Y entonces Aquí Moshe Si tú recuerdas Cuando vimos Los cinco libros De Moshe La expresión Perdón De corrido Así Sin hacer Énfasis En parasha Parashot Parashot Vimos En el capítulo Veintisiete En el verso Doce En el verso Catorce Otra reprenda Que les da Moshe Al pueblo Es Ya va siendo Un recordatorio Y Deuteronomio De Barín Es un Super recordatorio De todas las Rebeliones Pero de todas De todas las Bendiciones Que dio El Eterno El catorce Tienen Veintisiete Catorce Pues fuiste Rebeldes A mi mandamiento O a mi mandato En el desierto De Sin En la rencilla De la Quegila No santificándome Lo voy a leer Tal cual En las aguas A ojos De ellos Estas son Las aguas De las rencillas De Cádiz En el desierto De Sin Entonces Respondió Moshe A Yahweh Diciendo Ponga Yahweh El ojín De los espíritus De toda carne Un varón Sobre la Quegila Que salga Delante De ellos Y que entre Delante De ellos Eso es lo que Debe hacer Un roe Que los saque Y los introduzca Para que la Quegila De Yahweh No sea como Oveja Sin pastor A ver todos Del quince Al diecisiete Omen Entonces El roe En este caso Digamos En las congregaciones Tiene que poner El ejemplo Todo líder Tiene que poner El ejemplo Uno Dos El pueblo No puede estar Sin un roe Menos Sin Yahweh Pero el eterno Delegó Autoridad Es acá Entonces Si el eterno Me llama Él levanta Otro varón De eso No hay ningún Problema Para él Ninguno De los roe Nos sentamos Indispensables O de los Saquenín Indispensables Que lo que Hacemos Es único Y que nadie Lo puede hacer No Viene Atrasito De nosotros Vienen los 144 mil Con una unción Como nunca Entonces Nada de alardearse A la hora De ministrar Ni aquí Ni allá Nada de alardearse O enorgullecerse Por ministrar No somos nada Viene gente Más ungida Que nosotros Aleluya En todos los aspectos Hasta en Jalé Administración De todo tipo Ahora Dice el verso 18 Yahweh dijo A Moshe Toma a Josué Y Eoshua Hijo de Nombarón En el cual Hay espíritu Y pondrás Tu mano Sobre él En el cual Hay espíritu Claro que había Espíritu El eterno No está cometiendo Ninguna redundancia Él está diciendo Que tiene un espíritu Diferente Es decir Que tiene una Diferente Voluntad Que tiene voluntad Para servir Entonces Vamos a leer Todos el 18 Amado Sahín Por favor Amen Entonces Recuerdan Cuando Manda a los dos Espías Regresan Dos nada más Diciendo buenas Buenas nuevas Kalef Josué Y Eoshua Y dice Porque en ellos Ellos van a entrar A la tierra prometida Porque ellos tienen Un espíritu Josué Tiene un espíritu Diferente No quiere decir Que tuviera otro Espíritu Sino que tiene Un espíritu De qué De voluntad De qué De voluntad De qué Y lo pondrás Delante del Coen Eleazar 19 Y delante De toda la Keilai Y le darás El cargo En presencia De ellos Siempre debe De haber testigos Por eso Cada vez que se unge Un saquén Un roe Tiene que ser Delante de toda La Kejilá Ahora local Ahora también mundial De acuerdo Y pondrás De tu dignidad Sobre él Para que toda La Kejilá De los hijos De Israel Obedezca Dignidad Dignidad Le darás La autoridad Es delegar La autoridad Es delegar La autoridad De acuerdo Si Y dice El 21 Él se pondrá Delante del Coen Eleazar Y le consultará Por el juicio De Urim Delante de Yahweh Por el dicho De él saldrán Y por el dicho De él entrarán Él y todos Los hijos De Israel Con él Y toda la Kejilá He ministrado Que no se sabe Hasta la fecha Cómo obraban Urín y Tumín Ahora Nosotros nos guiamos Por el Raja Codes Es decir Que eran las piedras Que se tenían Al lado del pectoral Y al ministerio Del Sumo Coen Y no se sabe Hasta la fecha Es decir Hacían así O hacían el otro No sabemos Probablemente Se encendía una Como que daba Un resplandor Una piedra Más que otra Es un decir Pero ahora El Sumo Coen Es Yashua Hamashiach Y él dijo Que el Abba Mandaría un consolador Es el Raja Codes Ahora No nos guiamos Por Urín Y Tumín Sino por el Raja Codes Por eso Él reparte De sus dones Y aprovechemos Que él está dando Y dando en abundancia Dones de su bendito Raja Codes ¿De acuerdo? Ahora En esta misma Parashah También se ven Los sacrificios Por ejemplo El capítulo 28 Habló Yahweh A Moshe diciendo Manda a los hijos De Israel Y diles Mi ofrenda Mi pan Con mis ofrendas Encendidas En olor grato A mí Guardaréis Ofreciéndolo Ofreciéndomelo A su tiempo Porque él tiene Un tiempo Para cada cosa Y les dirás Esta es la ofrenda Encendida Que ofreceréis A Yahweh Dos corderos Sin tacha Sin tacha De un año Cada día El sacrificio De la mañana Y de la tarde El sacrificio De la mañana Y de la Y entonces Si tú recuerdas En el libro De Daniel Cuando lo ministramos Él recibe Los dos sacrificios Ellos oran En la mañana Y en la tarde En la mañana Y en la tarde Esas son las oraciones Que se hacen Que hacen ellos Bueno Dice el 5 Y la décima parte De una flor de harina Amasada con un cuarto De un Y de aceite De olivos Machacadas En ofrendas Ahora Dice el verso 9 Ahí mismo En números 28 Más el día de reposo Dos corderos De un año Sin defecto Y dos décimas De flor de harina Amasada con aceite Como ofrenda con su libación Es el holocausto De cada día de reposo Cada Shabbat Además Del holocausto Continuo Y su libación A ver todos El 9 y el 10 Amén Ahora Si Amén Ahora Ahorita voy a volver A lo de Pinjas O sea Por qué hizo Por qué mató A Sims Etcétera Pero quiero Dar un repaso A la parasha Ahora En el verso 11 Del verso 11 En adelante Empieza a dar La administración Pero en el De las ofrendas En el verso 16 Pero en el mes Primero A los 14 días Del mes Será Pesaj De Yahweh Y a los 15 días De este mes La fiesta solemna Por 7 días Se comerán Panes Sin levadura La fiesta De Hamatsa El recordatorio El primer día El primer día Será de cada dos Convocación Ninguna obra De siervos Haréis Verso 25 Y el séptimo día Tendréis Cada dos Convocación Ninguna obra De siervos Haréis En el verso 24 Conforme a esto Ofreceréis Cada uno De los 7 días Se está hablando De la fiesta De Pesaj Hamatsa ¿De acuerdo? Ahora Capítulo 29 De esta misma Parashah Es un recordatorio En el mes En el séptimo mes El primero del mes Tendréis Cada dos Convocación Ninguna obra De siervos Haréis O será día De sonar Los Shofarot Yonterúa Y esta fiesta Viene pronto ya Pronto ya Y en ella Sucederá El Natsal El rescate El arrebato Post-tribulación ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos ministrado Por amor A los nuevecitos Lo estoy repitiendo No hay un arrebatamiento Pre-tribulación Es post-tribulación Verso 12 También a los 15 días Del mes Séptimo Tendréis Cada dos Convocación Ninguna obra De siervos Haréis Y se veréis Fiesta solemne A Yahweh Por 7 días ¿Qué fiesta es? ¿Qué fiesta es? ¿Qué fiesta es? Verso 7 En el día 10 de este mes Séptimo Tendréis Cada dos Convocación Y afligiréis Vuestras almas Ninguna obra Haréis ¿De qué? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Eso Ahora Recuerdan ustedes Y eso te encargo Ya como tarea Que revises La parasha correspondiente Verso 13 Y ofreceréis En holocausto En ofrenda Encendida Yahweh En olor grato 13 becerros Repite 13 becerros Verso 17 El segundo día 12 becerros 12 qué 12 qué 12 qué Verso 20 El día tercero 11 becerros ¿Cuántos becerros? Verso 23 El cuarto día 10 becerros ¿Cuántos becerros? 10 Verso 26 El quinto día 9 becerros ¿Cuántos? 10 Verso 29 El sexto día 8 becerros ¿Cuántos? 10 Y en el treinta El treinta y dos El séptimo día 7 becerros ¿Cuántos? 10 Eso tú ya lo tienes En una parasha anterior Te dejo de tarea Que la revises ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque se está celebrando Aquí la fiesta De las naciones Es decir Que en esta Vamos a ir Viendo todo Perdón que se me vienen Las ideas así rápido Perdóneme Discúlpeme Viene la luna roja Viene juicio Para las naciones Por eso la guerra Que va a haber Y que va a iniciar En Estados Unidos Pero eso se va a hacer Mundial Es un juicio Esa guerra La va a parar Con el permiso De Yahweh El antimachíaj Para que el mundo Sea engañado Como no quisieron La verdad Él los entrega Un poder engañoso Para que se pierdan Segundo de Tessalonicenses Entonces Él va a entregar Al mundo entero A un poder engañoso Copa de oro Fue Babilonia Para las naciones Y entonces El eterno Les dará De beber De Babilonia Tenemos que entender Esto La fiesta de Sukkot Por eso En Israel En Yehushalayim En especial Se hace un desfile Y van las congregaciones Cristianas A desfilar allá Diciendo que aman A Israel No aman a Israel Si no estuvieran Guardando el Shabbat No aman Deja tú No aman Al Elohim De Israel Y entonces Hay muchos videos Y tú los puedes revisar La fiesta de las naciones Cuánto amo a Israel No es cierto No aman a Israel Hace muy poquito tiempo Pero también Durante muchas veces Me ha pasado Platicar con cristianos Y me dicen No, no Es que doctor Yo si de veras Amo a Israel Tú me amas a mí ¿Verdad que no? Me odias Porque yo ministro la Torah Y yo soy Israel Tú eres Israel Tú eres Israel Tú eres Israel ¿Acaso te aman? Son mentirosos No aman a Israel Si no entonces Nos amarían a nosotros O van a amar la tierra Se ama la tierra también De Yehushalayim De Israel Entonces Tú vas a sacar La cuenta Del número de becerros Etcétera, etcétera Y después verás Cuántos ¿Cuántos son? A ver Setenta El número de las naciones paganas En la época De Abraham y demás Bueno, entonces A ver Dice el treinta y cinco El octavo día Sin Hatorá El octavo día Tendréis solemnidad Ninguna obra de siervos haréis Y ofreceréis en holocausto En ofrenda encendida De olor grato A Yahweh Un becerro Nada más uno ¿Por qué? Porque estarán unidas Las dos casas Eso ya lo ministré ¿Sí se acuerdan? ¿Te gozas? Sí ¿Te gozas? Sí Aleluya Ahora En el verso treinta Dice así Habló Yahweh Perdón Habló Moshe Habló Moshe a los príncipes De las tribus De los hijos de Israel Diciendo Esto es lo que Yahweh Ha mandado Y entonces Empezará La siguiente Parashah Ahora Vamos a recordar Entonces Esto fue un resumen De lo que es la parashah ¿Sí? Si crees que nos fuimos Demasiado rápido Revisa las anteriores Darás De la cual estamos hablando ¿De acuerdo? Las fiestas ya las tienes En Levítico 23 ¿Levítico qué? Y la primer fiesta es Shabbat Aleluya No te agarren curva La promesa del sacerdocio Se la da Afines Dice Vamos a otra vez A números veinticinco Verso tres Así acudió el pueblo Alba al peor Y el furor de Yahweh Se encendió contra Israel Acudió Tú debes de acudir Al Shabbat Tú debes de acudir A cosas Santas Para que se entienda Por amor a los nuevecitos Tus piernas Te tienen que llevar A hacer cosas santas Para que se entienda Ahora Vamos al Salmo 110 Vamos para allá Amados ajín Vamos al Salmo 110 Bendito es el Abacados En el verso 4 Entonces a ver 4 Si tienen Salmo 110 Verso 4 Juro Juro Perdón Yahweh Y no se arrepentirá Tú eres Cohen Para siempre Según el orden De Melquisedec Melexadig A ver todos Omen Entonces aquí lo importante De la promesa Es la Keunah O Keunah Como dicen algunos Del sacerdocio eterno De la expiación Pero tenía que venir Yahshua Hamashiach Para que se cumpliera En su totalidad Porque un hombre Ayer estaba yo Platicando con unos Amados ajín Ya no va a haber Sumo Cohen En el milenio Cuando se levante El templo Ahorita a lo mejor Nombran un Sumo Cohen Pero el Sumo Cohen Ahorita está en los Shamaín Y se llama Yahshua Hamashiach Ya no va a haber Sumo Cohen Ya no Él es el Sumo Cohen Aleluya Entonces vamos A irnos ubicando Amados ajín Ahora Vamos a la carta A los hebreos Y vuelvo a repetir Recuerda que esta carta La escribió un levita Bernabé Vamos a hebreos 2.17 2.17 Vamos para allá 2.17 Lo tienen Por lo cual Debía ser En todo semejante A sus hermanos Ya administré eso En la carta A los hebreos No voy a entrar A detalles Si te interesa O quieres recordarlo Busca la carta A los hebreos Ya está en el canal De Youtube Shalom 132 En video Y en audio En la página GozoyPaz.mx Por lo cual Debía ser En todo semejante A sus hermanos Para venir a ser De Rajen Y fiel Sumo Cohen En lo que Elohim se refiere Para expiar Los pecados Del pueblo Entonces La Keunah O Keunah El sacerdocio Y la expiación Solamente se cumplirían Totalmente Hasta que viniera Yashua HaMashiach Así que la promesa Está Y se cumplió El vino Ahora Vamos a números 25 Otra vez Amados Sahim Vamos para allá Números 25 Verso 11 Aleluya 25 11 de números Lo tienen Finés Hijo de Eleazar Hijo del Cohen Aarón Ha hecho apartar Mi furor De los hijos De Israel Llevado De celo Llevado De que Entre ellos Por lo cual Yo No he consumido En mi celo A los hijos De Israel La acción Anótalo De un hombre Kadosh Como él Salvo a la congregación La acción De un hombre Kadosh Como él Salvo a una congregación Por eso es tan importante Y en esta congregación Gozo y paz de Tehuacán Y a nivel mundial Que haya que dusha Que haya que dusha Que haya que dusha Mientras más varones Que sean santos Kadoshini Mujercitas Kadoshot La congregación La congregación Será Bendecida Apartada Guardada Por el Eterno Pero en este caso Nada más fue uno solo Bendito es el Abacadosh Si Ahora Vamos por favor Al Salmo 69 Vamos para allá Amados Ajín Por favor Salmo 69 En el verso 9 Entonces aquí está profetizado Por el rey David El Meledagüid Salmo 69 Verso 9 Aleluya Porque me consumió El celo de tu casa Y los de nuestros De los que te vituperaban Cayeron sobre mí A ver todos Amén Y esa profecía La llevó a cabo Yashua Hamashia Cuando llega al templo Y estaban haciendo negocios Sobre eso ya ha hablado Y está grabado En el audio De Pesaj Que también está en video Que es lo que estaban haciendo Cómo intercambiaban Las monedas Ahora ¿Por qué tuvo celo Este hombre? En este caso Yashua Bendito es su nombre Estoy hablando de Fines Primero En el caso de Yashua Es Elohim En el caso de Lo De este hombre Fines Estuvo el celo Porque estaban adorando Otro Dios Un ídolo Anótalo Y entonces por eso Lanzó en los genitales A Simri Porque estaban adorando Otro Dios Un Dios extraño Y uno de los mandamientos Dice No tendrás Dios extraño Delante de mí Aleluya Ahora ¿Por qué Yashua Voltea las mesas Etcétera Abre las 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 Jaulas Para que las palomas Salgan y demás Porque el Dios extraño Ahí Era el dinero Anótalo Era el dinero Y si Hasta la fecha Mucha gente El dinero Es su Dios Vamos a Yohanan Amado Sahín Juan Capítulo Dos Bendito Es el Abacados Yohanan Dos Y está Todo Para que se entienda Todo el evangelio El Virgen De Juan De Yohanan De Gilel De Lucas Y de Mateo De Matillahu Desde hace mucho tiempo Ya grabado En la página Gozo y Paz Punto MX Bajen todo ese material Es Es valioso Porque es la Tanaj No es mi palabra Si tienen Yohanan Dos Verso Trece Estaba Cerca Pesaj Y subió Yashua Yerushalay ¿Por qué Quité De los judíos? Porque siempre Recuerda Que en las traducciones Tratan de De que se vea mal A los judíos Yashua era Es judío Tenía que subir a Pesaj Era instituyó Bendito es el Abacados Omen Estaba cerca Pesaj Y subió Yashua A Yerushalayim Y entonces El 16 Y dijo A los que vendían palomas Quita de aquí esto Y no hagáis De la casa de mi Aba Casa de mercado Entonces En este caso El Dios Extraño Por eso dice Que tienes celo Es el dinero Entonces tú Tienes que ver Si tienes otro Dios No sea tu celular Tu Dios Que todo el tiempo Lo estás viendo Hay tantas cosas Que hacer Que estar viendo Nada más el celular O la tablet O la computadora Hay tantas cosas Que hacer en el día Si hay que consultar Ciertas cosas Pero hasta ahí Nada más Pero actualmente Se está viendo Como la gente Invierte cantidad De horas Hasta 5 o 6 horas Eso es mínimo Ahora Vamos a Segunda de Corintios Por favor Recuerda que nosotros Somos Meshijín Por eso estamos Yendo al Brijadashá Creemos en Yashua Como el Mashiach Y como el Ojín No pudimos ser Comprados por sangre humana Segunda de Corintios Capítulo 11 Amén Cuando tengan Segunda de Corintios 11 3 Me dicen Un Amén Amén Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Javá Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Yashua Está hablando De los sentidos Entonces por eso En los audios Del alma y el cuerpo Dije Guardemos los ojos Los oídos La boca Etcétera Etcétera ¿Sí? A ver todos el 3 Amén Tenemos que tener Fidelidad Tenemos que tener ¿Qué? Entonces no buscar acá No buscar allá Me refiero No necesitamos Otro dios Tenemos Un Elohim Su nombre es Yahweh ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Se acabó Y ya Aleluya El dinero es un medio Pero no es el fin Es un medio Y en el caso Del pueblo Por lo de la parasha Pinjas Era el sexo Era el sexo Las mujeres salieron Mal vestidas O con poca ropa Para atraer A los hijos De Israel Y desgraciadamente Cayeron Recuerda que Balán Los quiso maldecir No pudo Pero Si consiguió Que pecaran Eso es Eso fue una Maldición terrible Ahora Vamos a dar un repaso Vamos al libro De números Y ahorita quiero Tratar con ustedes Algo especial Números 26 Vamos al número 26 Quiero recalcar esto De números 26 En el capítulo 9 Verso 9 y 10 Perdón Si Es un repaso Vamos a repasar Y los hijos De Leav Nemuel Tatán Y Abirán Estos Tatán Y Abirán Fueron los del consejo De la congregación Que se rebelaron Contra Moshe Y Arón Con el grupo de Coré Cuando se rebelaron Contra Yahweh A ver todos Amén Y ya hace un momentito Leímos el verso 10 De acuerdo Ahora Eso de consejo Si está bien la palabra Pero podemos ponerlo ahí Como confabulación Eso y se confabularon Entre chismes Entre la Shonjara Nunca entres a eso Porque la persona Cae en una maldición Terrible Nunca Se te ocurra Hacer eso No, 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 no Ahora Vamos a ver Es un repaso Números 26 Versos 59 Y subrayen este verso Me dicen Cuando pueda yo leer La mujer de Amram Se llamó Yocabed Hija de Levi Que le nació a Levi En Egipto Esta dio a luz Amram A Arón Y a Moshe Y a Miriam Su hermana Subrayen Es muy importante Este Pazuc De acuerdo Para ver De donde viene La ascendencia De Moshe Si El 60 También es importante Y a Arón Le nacieron Nadab Abiu Eleazar E Itamar A ver todos El 60 Omen Estamos en la misma parasha El 61 Pero Nadab Y Abiu Murieron Cuando ofrecieron Fuego extraño Delante de Yahweh A ver todos Omen Y esa parasha También está Administrada 65 Porque Yahweh Yahweh había dicho De ellos Morirán en el desierto Y no quedó varón De ellos Sino Caleb Hijo de Genofé Y Joshua Hijo de Nomo Es muy importante Este verso Subrayenlo Ahora lealo Por favor Omen Ahora Vamos a repasar Otra vez Por favor Del 27 Vamos a ver El 14 Verso 14 Entonces Miren Aquí Lo importante Es esto Dice aquí Ya lo leímos Pero vamos a repasar Pues fuiste rebeldes A mi mandato En el desierto De Sin En la resida De la Guilano Santificándome En las aguas A ojos de ellos ¿De quién Está hablando aquí? ¿De quién Crees que esté Hablando aquí? Pues fuiste rebeldes A mi mandato En el desierto De Sin De Moshe y Aarón No está hablando Del pueblo Está hablando De las autoridades El eterno Entonces Nosotros Como autoridades A ver ¿Quién dijo Moshe y Aarón? Levante la mano Aleluya Nosotros Aleluya Nosotros debemos Como autoridades Tener cuidado Porque las reprendas También pueden ser Para nosotros Si no Hacemos que el pueblo Adore solamente A Yahweh Siga Siga solamente A Yahweh Se le exalte A Yahweh Como él se merece Nosotros podemos Ser motivo de reprenda Por no exaltar Como invitamos Que se exalte ¿Se escuchó? Se escuchó O sea que nosotros Podemos ser motivo De reprenda De muchas cosas Mucho cuidado Mucho cuidado Las autoridades Tenemos mucha Mucha responsabilidad No nada más Se trata de ministrar Etcétera No Tenemos mucha responsabilidad Ahora Vemos que un varón Obediente Con otro espíritu Un espíritu Diferente Que es la Voluntad Entonces es escogido Entre todos Para conducir A Israel El eterno Va a llamar Independientemente De los 144 mil Aleluya Pero él va a seguir Levantando varones Obedientes ¿Por qué no decirlo ¿Por qué no decirlo ahora? Hoy que me despedía De la hermosa Queila De Nueva York Yo le dije Al eterno Entre mí Hace un momentito Aquí orando En privado Le dije Abba Tú levantaste Ese varón allá A nuestro amado Roe Javier Calderón Medina Yo te pido Que me presentes Con más varones Como él Varones De fuego Para acabo Del eterno Lo digo Y él Él es humilde Él no se va A enaltecer Por esto Pero yo Yo quiero Que me presentes De ese tipo De varones Jamás me dio Un problema Jamás me dio Una carga Como Roe Jamás me habló Para decirme Si que tenía Que hacer Bueno No es crítica A los demás Roe por favor No se vayan a sentir Pero él sabía Que hacer Este está comportando Mal para afuera Ni siquiera me preguntaba A mí Él es la autoridad Allá Él no No me quitaba El tiempo Por cualquier cosa Hizo cantidad De campañas Y él me dice A Roe Voy a hacer esta campaña Aleluya Pum Vámonos Rápido Varones se necesitan Así Y yo le voy A seguir orando Al eterno Pidiendo A la eterno Oración En ayuno Que levante Más varones Así Y yo estoy seguro Que por su inmensa Rajamín Me va a escuchar Necesitamos varones Así hermanos Se necesita varones Que ayuden No que desayuden Y entonces Por tener un espíritu Diferente Lo llama Y fíjense Es muy importante 19 Y lo pondrás Delante Del Coen Eleazar Y le darás El cargo En presencia De ellos Y pondrás De tu dignidad Sobre él La autoridad Para que toda La que De los hijos De Israel Le obedezca Es la autoridad Delegada Si no Como van a obedecer Si no Hay autoridad Aún así Hay gente rebelde Ahora El capítulo 28 Ya lo repasamos Y entonces ¿Por qué estoy haciendo esto? Si tú ya te lo sabes El capítulo 27 Cuantos becerros Que es la fiesta De Sukkot La fiesta De las naciones Todo eso Ya está explicado A mí lo que me interesa Llegar al punto Hoy Es Si que te aprendas Es esto Pero Pónganme un poquito De atención La gran mayoría De los Mesiánicos Siguen Consitiendo Las fornicaciones De sus hijos En su propia casa Y ya sabes A lo que te expones A lo que voy Es a esto Fines tuvo celo Por el eterno Y lanció Yo no estoy diciendo Que lances a nadie Pero Él Él tuvo celo Y lo que es Muy común Aquí en la oficina Es esto Roe Pues mi hijo Sigue viviendo En la casa Ya metió A su novia Está viviendo Este Pues ahí Con nosotros Y permiten eso Eso es fornicación Este varón Aquí tuvo celo Si hiciéramos Ahorita un censo Acá Y allá De cuántos Están alcahueteando A sus hijos Y cuántos Están en juicio Por ello Ya en la mira Del eterno Por alcahuetear El pecado Por no tener celo Del eterno Cuántos Serían consumidos Aquí dice Que en el 25-9 Y murieron De aquella mortandad 24 mil Tienes que entender Que no tienes Que alcahuetear Ninguna fornicación Lo demás Ya te lo sabes Probablemente Hasta de memoria Mejor que yo La situación Es la acción Ver cómo Nos estamos Comportando Cantidad De hermanas Acá Y allá También Y duele esto Pero ya es que Ya están los últimos tiempos Siempre he predicado fuerte No te extrañes Alcahueteando Las fornicaciones De sus hijas Y consintiendo Que vivan En el mismo techo ¿Cuál celo Por el eterno? Hay aquí mucha exaltación Y ya su jamás ya vive No hay celo Por el eterno Si hubiera celo Por el eterno Ya a los mayores de edad En primer lugar Ya los hubieras corrido De tu casa ¿Cómo se sientan En tu propia mesa Siendo que están Incircuncisos Y que no quieren nada Con el eterno Y consientes eso No esperabas esto Pero la administración Debe ser tal cual Aquí este varón Tuvo celo Tú estás teniendo celo No Se tiene una promiscuidad Terrible Y eso hay que acabarlo Ya Si quieres bendición Para tu vida Si quieres bendición De todo tipo Si tus hijos Son mayores de edad Ya lo he ministrado Otras veces Lo marca el eterno Y tu hijo No quiere nada Con la Torah Ábrele la puerta De que se vaya Se va a perder Rohe Ya lo he ministrado Ya está perdido Es más probable Que allá en el mundo Se ha cacheteado Como el hijo pródigo Y como lo fuimos Y entonces Regresemos arrepentidos Y nos salve el eterno Pero tienes que actuar Tú Lo que se ministraba Hoy en la mañana La educación En los egipcios Y aquí Aleluya Y allá Peladeces Y viniendo a contaminar El rebaño acá Falta muy poco Amado Sahim Yo quise poner el video Ayer De todo ese transporte Bélico Porque esto ya Se va a desatar ¿Qué? ¿Vas a actuar Hasta que ya Esté tronando todo? El eterno No te va a tomar En cuenta eso El eterno Toma en cuenta Cuando hay shalom Hay shalom Tenemos paz Tenemos pan Tenemos trabajo Si actuamos las cosas Si actuamos Caducesmente Santamente Perdónenme Si nosotros Hacemos así Las cosas Entonces el eterno Nos toma en cuenta Por su inmensa Rahamim Pero si vamos A hacer las cosas Ya cuando todo Esté tronado Olvidémonos No nos va a bendecir El eterno así El eterno No va a guardar Por favor Eso grábatelo Bien Porque ya vienen Las cosas peores No va a guardar Al rebaño O parte del rebaño Es un decir Si tú sigues Alcahueteando A tus hijos Aquí Hay papás Que alcahuetean A sus hijos Teniendo facebook ¿Por qué Se prohibió El facebook Acá en esta Quejila Porque no lo emplean Para la Torah Lo emplean Para su ego Su orgullo Tomarse Eso ya lo he ministrado Miles de veces Hombre Y muchas veces Los consejeros Y las consejeras Los servidores Tienen a sus hijos Y a sus hijas Con facebook De ese tipo ¿Verdad que le estamos Jugando al payaso? ¿Verdad que no hemos Entendido cuál es El celo por el eterno? Nos falta mucho Y entonces Yo lo que siento Que puede pasar Si no nos Si no Si no actuamos Si no actúas rápido Es que el eterno Va a dividir Este rebaño En diez Y nada más Se va a quedar Con una parte Aquí y allá ¿Por qué entender Hasta que una No voy a mencionar Nombres Nunca lo voy a hacer ¿Por qué entender O tratar de entender Esto Hasta que una hija Es Muerta Por su novio O sea Asesinada Por su novio Entonces Eso ha pasado Y llegan acá No de aquí De la que Y la mundial Llegan Roe yo nunca Me imaginé Etcétera No Tú nunca Te imaginaste nada Siempre Siempre Alcahueteaste Las fornicaciones De tu hija Y ahorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no soy juez Para decirle Está en el cielo Está en el infierno Pero ¿Dónde está? ¿Verdad que me estás Escuchando Y me estás viendo? Es alcahueteo Se tiene que acabar Hoy Actúa rápido Actúa rápido En esta ciudad Quiero que sepas esto Nos tiene Bien Identificada La gente Tú dirás Pero paso Desapercibido No No pasamos Desapercibidos No Yo apenas Hablé con un colega Que ya no había Hablado con él Desde hace muchos años Y me dijo ¿Cómo estás Javier? Bien Muy bien Y ya nos saludamos Etcétera Y él me decía Oye ¿Y cómo va lo de la religión? Porque él sabe Que está esta congregación A él lo invité Hace mucho tiempo Le dije Bien Muy bien Dice Porque toda tu familia Está involucrada ¿Verdad? Sí Toda mi familia Toda mi familia Está involucrada No mis familiares Dije Mi familia Él dijo Bien Toda tu familia Está involucrada Porque él conoce A mis hermanos En sangre Y él sabe Que no están involucrados Nos conocen ¿Acaso crees Que no ven el internet? O tú eres el único Que checas internet A ver qué videos hay Etcétera No Amado Nos conocen muy bien Conocen tu vida Mejor que tú Aleluya Ahora Hablando en serio Acaba con esa Alcahuetería Papá Acaba con esa Alcahuetería Mamá Yo te bendigo Y te deseo lo mejor Pero por qué Una pareja Esperar hasta que Maten a su hija El novio O sea que siempre Toleraron las fornicaciones De su hija Que vivían en el mismo techo Que no pasaba nada Bueno ¿Ya vas a guardar Torah? ¿Sí o no? Dime ¿Cómo? ¿Y ya? ¿Muerta? ¿Cómo? Entonces vino la pareja No mencionó No hombres Llorando Roy Mataron a nuestra hija Lo lamento Lo lamento De veras lo lamento Pero nunca tomaste medidas Para prevenir todo eso Tomemos medidas Este hombre tuvo celo El Dios sexo Es lo primero que atrae al mundo Mira cómo está el mundo El Dios dinero Mira cómo está el mundo El alcohol Hay cantidad de bares Que han abierto Para jóvenes acá Aparte los de los gays Pero cantidad de bares Que pasa uno Y está testado De muchachos borrachos Y muchachas A las 12 del día Si eso es acá en Tehuacán Que es un pueblito Porque todavía Hay muchas cosas Que hay que viajar a otra ciudad Para conseguir otras No es que menosprecie Otehuacán Pero hay que Para conseguir ciertas cosas Hay que ir a otra ciudad ¿Cómo estarán las grandes urbes? ¿Cómo estará el Distrito Federal? Puebla Monterrey ¿Cómo estará Nueva York? ¿Cómo estará Amsterdam? Allá en Holanda ¿Cómo estará París? Allá en Francia ¿Cómo estarán? Madrid El mundo está perdido No nos perdamos con ellos Yo te estoy dando el aviso No alcahuetes Eso Hace poquito Uno de los ancianos Me decía Roy Yo entrando Para buscar unas cosas Vi que Otra vez Estas hermanitas Tienen su Facebook Le digo Ya deja eso Hombre Ya ¿Tú crees que vas a lograr O que vamos a lograr Controlar eso? Eso es cuestión de los padres Y los padres Quieren que sus hijas Se pierdan Que se pierdan No vamos a poder Controlar eso Un Roy No puede controlar eso Se nos sale de las manos Pero a Yasua no Pero depende de ti Papá y mamá Y entonces dicen Bueno es que el Roy Es muy exagerado No 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 Es que si se va a utilizar El Facebook para Torah Aleluya Si no son atrapados Por otros dioses Mira dice aquí Perdón En números 25 Verso 3 Dice Así acudió El pueblo A Valpeor Y el furor de Yahweh Se encendió contra Israel Así acudes a tu celular Así acudes a tu Facebook A tu tablet Lo que tengas Así acudes para pecar No lo hagas ya No lo hagas ya El tiempo se está acabando Ya no queda mucho tiempo Para ministrar El sentimiento que pasamos Hoy en la mañana Con la Mada Que gila de Nueva York Fue algo especial Tú todavía tienes Aquí todavía Voy a hablar de ti No de mí Tú todavía tienes La oportunidad De ser de Teshuvá Etcétera Etcétera Pero no creas Que por favor Debes entender Que toda esa maldad Está alcanzando Al mundo entero Y que la guerra Va a alcanzar Al mundo entero Caerá acaso Una bomba Acá en Tehuacán Probablemente no Pero la devaluación Del dólar Y del peso Del pobre peso Mexicano Entonces Y no es menospreciar A México Pero México Depende de Estados Unidos Nosotros dependemos De Yahweh Pero que así sea Que así sea Llega papá A actuar Este hombre Tuvo celo Porque Lanzó El vientre De esta mujer Imagínate Porque el eterno Cosa que no entienden Los cristianos Y la gente No hay que explicarles Nada Porque no entienden Porque mandó Al rey Shaul Y dice Vas a acabar Con todos ¿Fue así? Y debía De haber acabado Con todos O sea Era la orden Pero no acabó Con todos Y sobrevivió uno Y de ahí La maldad otra vez Contra Israel De todas maneras No es el único Que ataca a Israel Pero de nosotros Depende Amado Sajin Ahora Cierra tu Tanaj Amado Cierra tu Tanaj Si tú dices Yahweh Hay una razón Hay una razón De peso Y entonces Pero ¿Por qué? Si es bueno Si es buena No, 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 no Y hay cosas De secreto pastoral Mira ¿Cómo podía yo comparar? A ver A ver Shemei Ven tantito Por favor Deténme esta botella Para que la vean Bien los Sajin Así Así como está Haz de cuenta Que este es el pecado De De No sé Voy a poner algo Que sea muy planito Algo Haz de cuenta Así Que se vea la botella Así Eso es Este es el pecado Por el cual A veces Alguien es expulsado Este El de pañuelo Y estos Son los pecados Que yo no puedo Abrir la boca Porque es secreto pastoral Y tú ves nada más De lo chiquito Y si es que te enteras ¿Verdad? Porque Pues a ti no te gusta La Lashon Jara Pero este Este es el pecado Que yo no puedo decir Porque no es correcto Soy médico Todagavashem Soy médico Y guardo el secreto Médico Vemos unas cosas Terribles a veces En el consultorio O en las cirugías Etcétera Y soy Y soy Soy roe Y tengo que guardar El secreto pastoral Y entonces Las pedradas de internet Las difamaciones Etcé Yo me tengo que callar Y no es que me cruce De brazos Es que no debo Abrir la boca Ni lo voy a hacer Al tiempo Yahweh pondrá Cada quien en su lugar Ahora Tu papá Tu mamá Hoy vas a checar Checa Que ve tu hijo En internet Etcétera Te toca a ti No a los ancianos Menos a mí Yo no tengo tiempo Para eso Ahorita hay almas Que quieren saber De la Torah No rebeldes Que hay que estar ahí Arriando En lugar de ser Roe Arriero A ti te toca eso Pero si tú Hoy Porque yo sé Quienes son acá Y algunos allá También Tienen a sus hijos Fornicarios Dentro de la congregación Te va a pasar Lo de la congregación No te lo aconsejo En ese tiempo Tienes que sacarlos Si son mayores de edad Si son menores Menores de edad Una buena tunda Como dice la Torah Y que guarden Todo Y que guarden La Kedushah Vamos a ponernos de pie Abba Kedush Se ha ministrado Tu palabra Sabiendo que los tiempos Están cerca De nada serviría Que se ministraran Las Parashot Abba Kedush De nada serviría Que se ministraran Las Parashot Como conocimiento Más de la Torah Pero no llevarlo a cabo Y si este hombre Pinjas tuvo Fines Tuvo Celo Abba Por tu nombre Porque se estaba adorando Otro Dios Y era la fornicación El Dios del sexo Al peor Abba Cuanto más nosotros Que conocemos Torah Y que mencionamos Tu bendito nombre Yashua Y no se podrá tolerar Tú no podrás tolerar Que alguien mantenga Fornicarios En su casa Porque el juicio vendrá Abba Se les ha ministrado esto Para que ellos tengan Bendición Más no juicio Pero depende de ellos Abba Kedush Depende de ellos Y de ellas Que hacen Abba Y como van a actuar Con sus hijos O con sus hijas Más no juicio Más no juicio